Hemos sentido en la industria hace ya varios meses esta posibilidad, este murmullo de que Disney se ponga en venta principalmente para que Apple considere comprar al conglomerado del ratoncito Mickey. Estas especulaciones cobraron todavía más fuerzas cuando recientemente Bob Iger, al mismo tiempo que hizo esas declaraciones en contra de la huelga de actores y de escritores, estaba también flotando la posibilidad de que iban a estar de alguna manera haciendo como una venta de garage, vendiendo varias subdivisiones y canales de este conglomerado. Y eso ha alimentado un poco la pregunta de qué tanto esto tiene que ver con preparar, posicionar al estudio, hacerlo algo más lean, como se dice en inglés, más eficiente, más delgado, sacarle un poco el peso, cosas que nos están generando la ganancia que evidentemente desesperadamente están necesitando para que sea atractivo, para que alguien más lo esté comprando. Hablando de las necesidades, lo hemos hablado hace ya mucho tiempo, en la parte económica está mal el estudio. Por un lado, a grandes rasgos por la cantidad de productos que ha lanzado, sí, tal vez comparativamente con otros estudios a nivel global, todavía puede estar haciendo mella, hablando de dólares que han entrado. Pero si tomamos en cuenta los presupuestos desorbitantes que se han gastado, evidentemente se han gastado aumentado por lo que fue la pandemia, es muy preocupante porque no están recuperando la inversión en la mayoría de estos mega estrenos. Y después Disney Plus está perdiendo suscriptores alrededor del mundo, van a tener que estar subiendo, bueno, no solamente Disney Plus, Hulu también, las suscripciones a una cantidad de dinero que si empezamos a sumar entre varias de estas plataformas se hace realmente bastante difícil para la persona promedio. Y todavía más podemos terminar pagando después del strike, como yo comentaba en su momento. ¿Qué pasa si las plataformas acceden a algún acuerdo con los sindicatos, pero como evidentemente los CEOs, los directivos, no van a querer resignar ni un centavo de sus salarios o de los bonos que se pagan, no solamente una vez al año, sino repetidas veces, si eso no lo van a pasar automáticamente para nosotros los consumidores? Y ya hemos visto que en las últimas semanas, tal vez previendo eso, están anunciando todos que van a aumentar cada vez más, Netflix hizo lo propio, sacando de las opciones el plan más económico que tenían, por lo menos acá en Estados Unidos, y después todos están anunciando que van a estar, además de aumentando los precios, dando opciones de planes con avisos. Eso en Europa creo que Disney Plus lo van a estar implementando de una manera más agresiva y más expansiva en las próximas semanas. Entonces en ese panorama, evidentemente surge esta interrogante y el caso de Apple por varios motivos. Para empezar, tienen más dinero que nada. Tienen un capital de, atentia a la jugada, 62 mil millones de dólares. 62 billones de dólares. Lo cual, evidentemente, yo creo que ni siquiera Rico Macpato en su arca llena de moneditas de oro puede llegar a un porcentaje de esto. Y han tenido una relación muy especial con Disney desde hace décadas. Recordemos que había una conexión muy cercana con Steve Jobs, que había formado parte del directorio de Disney por un tiempo. Cuando fallece Steve Jobs, Bob Iger hace lo propio con Apple hasta que Apple se mete en el negocio de la creación de contenido con Apple TV Plus. Pero antes de eso, recordemos que hacen este negocio. Lo adquiere Disney a Pixar. Uno de los tantos negocios que hizo Bob Iger en su momento. Sumado a Lucasfilm, sumado a Marvel Studios, sumado a lo que era 20th Century Fox. Y escribió Bob Iger en su biografía del 2019 que si no hubiese fallecido Steve Jobs, él está convencido de que sus compañías seguramente se hubiesen combinado o que por lo menos hubiesen tenido la conversación para combinar ambas entidades. Esto también se hace todavía más probable cuando analistas señalan que estas empresas de tecnología, tanto Apple, Amazon, están mucho mejor posicionadas para competir en la guerra del streaming. Están muchos augurando que esta cantidad de opciones que tenemos hoy van a estar desapareciendo y vamos a terminar con tres o cuatro. Nada más, posiblemente un Netflix, un Amazon, Apple TV Plus y tal vez hay lugar para alguno más. Y que también existen lugares para cierta sinergia entre los conglomerados. Recientemente estaba promocionando el propio Bob Iger este dispositivo de realidad virtual que se llama Vision Pro de Apple. Y están especulando con que muy posiblemente necesitarían esta cantidad de contenido para cerrar un poco el ciclo. No solamente venderte la tecnología, sino también que vayas a comprarles a ellos el contenido para estar consumiendo a través de su tecnología. Obviamente esto no es 100% nuevo, pero hasta el momento Apple TV Plus creo que ha sido más calidad que cantidad. Y es interesante porque ahora con lo que se está hablando alrededor de Disney y cómo competirla a Netflix, es un poco el tema de, oh, tenemos que bajar la cantidad, tenemos que aumentar la calidad. Y esto es algo que Bob Iger lo viene diciendo ya hace un tiempo atrás, esto de que con Disney Plus la cantidad de shows que han tenido del Lucasfilm, del MCU, han estado diluyendo la marca, que tienen que estar haciendo menos, que tienen que estar gastando menos por proyecto y que tienen que estar enfocándose más en la calidad que otra cosa. Por otro lado, la gran fórmula que está proponiendo es, oh, vamos a seguir haciendo secuelas de cosas que funcionaron antes. Ok, creo que tal vez no era lo más creativo o lo más arriesgado, pero está difícil la situación. Todo el mundo apunta que es el momento más estresante para Bob Iger, ya no cuenta con algunos aliados con los cuales estuvo trabajando por décadas antes de que estuviese regresando para volver a dirigir el barco que dejó en las manos de Bob Chapek y que se estaba yendo un poco contra las piedras. Pero ahora él mismo en el timón creo que no ha podido mantener esa imagen del líder inmaculado, visionario, inspirador, sensible. Hubo gente que festejó cuando regresó a Disney meses atrás y después de esta cantidad inmensa de despidos, de estas declaraciones, creo que ya hay mucho desencanto, no solamente por parte de los empleados de Disney, sino también por los fans de la compañía. Hay algunos que ponen duda con respecto a que esto pueda pasar. Por un lado dicen que no, en realidad tiene sentido lo que está haciendo Bob Iger, esto de querer vender algunos canales de televisión. ESPN, hace años que lo quieren vender, se lo quieren sacar de encima, están hablando de NatG o también Freeform, un montón de canales que tienen, algunas cosas que compraron por el lado de Fox, cierta parte de negocios por otros países como India. Pero dicen que esto, la razón de ser es que simplemente quieren hacer una empresa más eficiente, sacar la cantidad de deuda que tienen y tal vez algunos de estos canales se terminan como de alguna manera empaquetando y vendiéndose como deuda. Ya entramos en una cosa un poco compleja de este mundo de las finanzas y que también estarían seguramente recibiendo cierta resistencia por un lado del gobierno, por estas leyes antimonopolios, es una posibilidad. Y también por parte de los accionistas, sobre todo los fans, que algunos tal vez no querrían que esto estuviese sucediendo. Pero también señalan, por ejemplo, en este artículo de Hollywood Reporter, que hoy por hoy tal vez fans individuales no tengan la posibilidad de bloquear un acuerdo así, dado que hay muchas acciones que simplemente están en manos de diferentes entidades. Entonces es un panorama interesante y sería muy irónico que el gran comprador, Bob Weiger, esencial para expandir el imperio y estar colonizando, entre comillas, otros estudios y sumando, 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 que el final de su legado sea el gran vendedor. ¿No? Y que da una realidad diferente en la industria que él estuvo ayudando a provocar y a generar. Lo hemos comentado anteriormente. Bob Weiger fue un poco el padre de la criatura, ¿no? De Disney Plus y dijo que nosotros queremos ser el nuevo Mata Netflix y ahora hay que estar repensando los modelos de exhibición teatral anteriores. Tenemos que hacer sexy esto lo más posible. Voy a traer a JPEG, alguien que venía del lado más de los parques de atracciones, que también han estado sufriendo cierto tipo de pérdidas. Algunos especulan con que tenga que ver con esta guerra cultural y un poco política en la cual se ha metido Netflix. Pero evidentemente él tenía el plan de que Disney Plus iba a ser el moño de su legado, que se iba a ir tranquilo y evidentemente las cosas no estuvieron funcionando del todo. Y si ya no creen que ese es el modelo que hará a Disney el número uno por mucho tiempo el día de mañana y si ya se dañó mucho el modelo anterior, que era el de la exhibición en las salas de cine, tal vez ahí empieza a tener un poco de sentido esto de, ok, se lo podemos vender a alguien más, pero todavía sigue un gran signo de interrogación. ¿Qué les genera a todos ustedes, muchachos, esta posibilidad de que se venda Disney a un comprador como Apple? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. No, ok. No, ok.